Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva, te dole más cordial bienvenida. Mi nombre es Roxy. Y hoy en este video les voy a estar compartiendo unas compritas que he hecho para la temporada de Halloween. Ya mero está aquí el mes de octubre, así que ya quiero empezar a decorar. Pero antes de decorar, les quiero enseñar unas cuantas compras. A lo mejor ustedes también pueden ir a la tienda y se encuentran unas cuantas cositas que voy a compartir con ustedes. Entonces, tengo cosas de Target, de HomeGoods, de Walmart, bastante cositas de diferentes tiendas. Pero les voy a estar diciendo de dónde es cada cosa por si les gustan. Y pues sí amigas, sin ya nada más que decir, ya saben, arrímenle su cafecito, una botanita o lo que gusten tomar. Y vamos a empezar con este video. Y bueno, la primera tienda que les voy a compartir es Walmart. Ahí compré nada más unas cositas como para mí, no para la casa o para decorar. La primera cosa que compré ahí fue esta camiseta. Es en color naranja y pues me gustó mucho la carita de Jack O'Lantern que tiene. Yo la agarré en medida mediana. Me fuera a haber gustado agarrarla en large porque me gusta que las blusas queden como más grandecitas. Pero pues mediana también está bien. Ya le quité la etiqueta, así que pues ya ni la puedo regresar. Pero solamente salió a $6 dólares y se me hizo muy bonita. También ahí compré uñas porque a mí me encanta usar las presents que son estas como las de Kiss. Y miren qué bonitas están estas para la temporada de Halloween. Me hicieron super cute. Estas son más largas. Pero también me compré estas chiquitas. Miren qué bonitas. Creo que estas salieron como a $6 o $7 dólares, no más de eso. También está esta que se me hizo también bien bonita. Miren, estas tienen los bags. Y las que traigo puestas también son presents y también las compré ahí en este... Ah, no, disculpen. Estas las que traigo las compré en TJ Maxx. Porque en TJ Maxx también pueden encontrar o en Marshalls. Y pues se me hicieron muy bonitas estas. Son las únicas cosas que agarré en Walmart. No compré nada de decoración en Walmart para decorar. Oh, miento. Nada más unos bags que puse yo ya fuera cuando decoré el Porsche. La siguiente tienda que quiero compartir con ustedes es Target. Y pues en Target me compré esta blusa que traigo puesta. Que nada más dice It's a Bunch of Hocus Pocus. Miren, está muy bonita. Este... Pues está por todos lados en Instagram. Mucha gente ya la compró. Pero pues a mí también me gustó mucho y me la tuve que comprar. Ya tengo también la del año pasado. Esta la compré en la medida large. Y también ahí me compré esta otra blusa para la temporada ahorita de otoño, Halloween. Fue esta otra de Jack. Que pues desde el Nightmare Before Christmas me gustó porque es como en forma de luna. Y tiene diferentes tamaños. Esta también la agarré en medida large. Y estas blusas costaron $14.99. Y pues también ahí en Target me compré esta guirnalda con los bags. Es de la marca Threshold. Y pues se me hizo muy bonita. Empiezo a ponerla yo creo que en la cocina. Ahí veremos dónde la voy a poner porque pues no sé todavía. Pero creo que esta me costó $10. Y pues se me hizo muy muy bonita. Muchos lugares que la puedo usar alrededor de la casa. También me encontré esta hermosura. Pero yo no la encontré en la tienda. La compré online y luego la fui a recoger a la tienda. Pero mira, estaba un poquito dañada de un ojo. Pero yo creo que nada más la pinto un poquito con un marcador negro. Y ya está. Pero esta salió, creo que costan $5. Pero también tengo la del año pasado. Pero esta salió nueva este año. La del año pasado tiene una carita diferente. O creo que está haciendo como un besito, tirando un besito el fantasmita. Pero, ay, están bien bonitas. Estas se usan mucho como para decorar un tear tray. O pues también tomar lo que tú gustes. Nada más que está muy chiquita del tamaño. Así que no sé si a ustedes les guste también tomar café de tacitas tan pequeñas. O un té. Pero pues yo la agarré para más bien decoración. O pues también para tomar café que le hace, ¿verdad? Cuando nada más quiero como un shot de espresso o algo así. También está bien. Y nada más me compré una. Y en Target también. Fíjense que no compré nada este año de la sección del dólar. Casi no he encontrado nada allí. Lo único que he encontrado son estas como botellitas. Esta dice Night Owl Elixir. ¿Elixir? Algo así. Es como para pociones de las brujitas, ¿no? Algo así. Y esta dice Toxic Brain Juice. Y estas solamente costaban a un dólar. Que estas las pienso usar aquí en la sección del café. Este, pienso hacer como un tema de brujita. Algo así. Por eso agarré estas dos. Y también ya tengo del año pasado. Así que por eso nada más compré dos. Y esto fue todo de Target. En Target casi no he encontrado muchas cosas. Como les digo, este... No sé, como que no he tenido mucha suerte en lo que hay en las tiendas. Nada más. Yo más que nada quería esta blusa. Y pues también esa tacita del Ghost. Porque tengo ya varias cosas del año pasado. Así que tampoco quiero comprar demasiado. Ya no voy a comprar nada más. Porque pues ya viene Navidad también. Así que no quiero gastar mucho en cosas de Halloween. Aparte de que nada más lo uso como nada más en Octubre. Y pues ya se acabó. Y pues tengo una sola cosa de la tienda de Kirkland's. Ahí en Kirkland's me compré este. Que dice Salem Forest Apothecary. Esta la voy a usar para mi estación de café. Porque pues a lo mejor ya se imaginan más o menos cómo quiero decorar. Este salió a $19.99. Y este fue muy popular. Este se vendió bien rápido. Y pues yo en cuanto miré online que ya estaba en mi tienda más cequitas de mí. Lo fui a comprar porque yo sabía que se iba a vender muy rápido. Porque está muy bonito. Y aparte de que $19.99 no estaba mal. Ahora pasando a TJ Maxx, Home Goods, Marshalls. Que ya saben es más o menos la misma cosa. Les voy a mostrar todas las cosas que me he comprado de ahí. Y pues allí en Home Goods. Creo que fue en Home Goods. Encontré esta corona. Se me hizo bien bonita. Bien sencilla. Pero siento que pues está muy bonita para... Pues ahorita para Halloween. No tiene como muchas flores ni nada. Me gusta que tiene este material atrás. Así como... Parece como material así de escobitas que hacen para el tiempo de Halloween. Yo tengo una escoba bien grande ya de ese mismo material. Que creo que la voy a usar aquí adentro. Ahí veremos. No sé todavía. Pero se me hizo muy bonita. Tiene un poquito de glitter. Brillos. Pero está muy muy hermosa. Y salió $16.99. Que no se me hizo muy mal para esta corona. Pensaba usarla afuera. Pero no sé. Como que me gusta para acá adentro. No sé. Se me hizo muy bonita. A ver dónde la pongo al último. Pero está muy bonita. Y pues en color negro. Ahí también en Marshalls. Bueno. Encontré unas en Marshalls. Y también encontré otras en Home Goods después. Son estas. Disculpen el ruido. Estas. ¡Ay! Estas Jack Lanterns. Agarré cinco. Tengo ya cinco en total. Tengo una más grande aquí. Miren qué bonitas están. Estas fueron inspiradas por... Yo las compré porque me inspiró la foto de Liz Marie Galvan. Yo sé que muchas de ustedes yo creo ya las siguen por Instagram. Si no las siguen. Oh my gosh. Su casa es un sueño. Ya de acuerdo. Súper bello. Y de ahí me inspiró muchísimo. Este. Pero miren. Son estas Jack Lanterns. La más grande salió a $14.99. Y luego la más... En la mediana salió a $7.99. Y la más pequeña... No sé cuánto salió. $6.99. Así que no se me hizo muy mal. Porque estas pueden salir un poquito más caras. Este. También había en color negro. En color cobre. Este. En color dorado. También creo que las mire. Pero a mí me gustaron en color blanco. Porque pues ustedes saben. A mí me encantan los colores neutros. Y luego tienen como un toquecito. También de dorado. Estas fueron una de mis primeras compras. Que hice para Halloween. Las compré hace mucho. Este. Porque en cuanto las mire. Las agarré. También se las compartí en Instagram. Si no me siguen por Instagram. Aquí abajito les dejo mi nombre. Para que me vayan a seguir por allá. Pero les digo. Tengo cinco. Porque tengo algo pensado. En hacer con ellas. O pues si no hago eso. Pues las puedo poner alrededor de la casa. Y se van a mirar muy bonitas. También con unas. Este. De velas. Para que así se miren bonitas en la noche. Y pues ya que les estoy compartiendo. Las Jack o Lantern. También compré esta otra. En Home Goods. Que esto salió. A $6.99. Que miren que hermosura. De Jack o Lantern. Se me hizo tan bonito. Este. Como tronquito. ¿No? De la calabaza. Está súper bella. Miren. Se me hizo bien vintage. Bien bonita. El color cobre. Me encantó. Se me hizo súper linda. Y pues $7.00. Se me hizo muy bien. Este. Se me hizo muy muy linda. Me encantó. Esta fue una de mis favoritas compras. Este año también. Estas otras calabastas amigas. Se me hicieron tan bonitas. Y no las pude dejar. Las pensé en dos. No sabía si comprarlas o no. Porque pues ya había comprado a las demás. Pero es algo que no pude dejar. Porque son bien diferentes. Miren que bonitas. Son como basadas en el día de los muertos. Y pues ya saben que. Pues allá en México se usa. Este. Esa tradición es muy muy grande. Este. Yo no hago mucho eso del. Yo no decoro mucho para el día de los muertos. Más bien nunca he decorado. Pero. Quise dar un toque así en mi casa. Y pues se me hizo muy muy bonita. Miren la naricita así como en corazón. Agarré dos. Y también prenden. Y. Salieron a 12.99. Miren. Agarré dos. Este se me hicieron muy muy bonitas. Atrás también tienen diseño. Miren. Y. Son pues color cremita. Pero aquí alrededor del ojo. Es color anaranjado. Pues si quisiera la pudiera pintar también en color cremita. O negras. Pero. Están muy bonitas. Como que el color naranja resalta bonito. Entonces ya saben que. El día de los muertos también se usan colores como bien brillantes. Y bueno amigas. Ojalá. Y aquí están todavía conmigo. Porque creo que este haul va a ser bastante largo. Nomás voy a hacerles este haul de Halloween. O si veo que es demasiado largo. A lo mejor les hago dos hauls. No sé. Pero. Pues aquí seguimos. También agarré estos cuervos. Que. Este salió. A ver. ¿A cuánto salió este? 6.99. Y este a 9.99. Este lo conseguí en Marshalls. Y este otro lo conseguí en HomeGoods. Que se me hace muy bonito. No tengo un específico estilo de que voy a decorar. Nada más empecé como a agarrar cosas que a mí me llamaban la atención. Y pues. Se van a ver muy lindas para esta temporada de Halloween. También ahí en HomeGoods me conseguí unos jabones. Este como en forma de fantasmita. Y este otro que tiene así como los dibujos medios antiguos. Se me hicieron muy bonitos. Este salió a 4.99. Y el más pequeño a 2.99. Este lo pienso usar para la cocina. Y este otro pues para el baño. Se me hace muy bonito. También ahí en HomeGoods me agarré este. Esta guirnalda. Que se me hizo super cute. Miren. El fantasmita está bien lindo. La calabacita. Y luego también tiene como unos bats. Está bien bonita. Y me gustan cosas así también. Que están como medios. Se miran como medio vintage. Pero al mismo tiempo cute. Y pues ya saben. Tengo niños chiquitos. Y pues no quiero hacer las cosas como demasiado espantosas. O que ellos se asusten. Me gusta dejar las cosas como medio witchy. Medio vintage. A la misma vez. Pues que ellos digan es Halloween. Pero que no les dé miedo. ¿Verdad? Porque pues no. No estaría bien. Ya que son más grandes. Yo creo que ya pudiera decorar un poquito más así. Como cosas espantosas. Pero por el momento me gusta comprar así. Como cosas así super cute. Y miren. Hablando de mis hijos. También amigas. Conseguí este Mickey Mouse. Para usarlo. Para poner los dulces. O las galletas para ellos. En Halloween. Este salió a $24.99. Y la verdad. Yo nunca pensé que lo iba a mirar en persona. Porque es súper popular. Mucha gente lo quería. A mí se me hace muy bonito. Me encanta Disney. Me encanta Mickey Mouse. Todo lo que tenga que ver con Disneylandia. Me encanta. Este. Pero pues no decoro mucho la casa con este. Con cosas de Disney. Pero me encanta agarrar piezas así. Porque se me hacen muy bonitas. Para usarlas. Para que mis niños se alegren. Y las miren. Y pues le recuerden a Disneylandia. Y pues yo súper contenta que lo pude conseguir. También había uno más pequeño. También conseguí las tazas de Mickey Mouse. De Halloween. Este. Bueno. Yo no. Mi hermana me las mandó. Pero. Pues sí amigas. Están súper lindas. Estas piezas de Mickey Mouse. Para Halloween. Y en Marshalls. También me conseguí estos vasitos. Para la estación de café. Nada más dice Spooky. Son de la marca Ray Dunn. Este. En blanco y negro. Creo que voy a hacer la estación de café. Otra vez. En blanco y negro. Y como cafecito. También me pude conseguir. Una taza de Ray Dunn. Y fue la única taza que encontré yo. De Halloween. Que es esta. Y es en color naranja. Y nada más dice Spooky. Y tiene el topper de calabaza. Esta salió a $9.99. Y la encontré en Home Goods. Y pues yo siempre he querido esta taza. Que dice Spooky. En color naranja. Siempre me han gustado. Pero pues yo nunca la he podido conseguir en la tienda. Y esta vez. Pues me salió suerte. Y la conseguí. Está súper linda. Y aunque ya no decoro mucho con Ray Dunn. De todas maneras me encantan todavía las tazas. Y pues yo súper feliz con esta taza que me encontré. Y ahí en TJ Maxx. También me encontré esta cobija. Que se me hizo muy bonita. Porque tiene también los murciélagos. Así volando. Y abajo está toda en color negro. Esta salió a $16.99. Y se me hizo muy bonita. Está súper suavecita. ¿Recuerdan que les había compartido una en otro haul de Hocus Pocus? Bueno, no era de Hocus Pocus. Bueno, decía Hocus Pocus abajo. Y era un color como color naranja. Entre naranja, café. Era de la marca Ray Dunn. Y al último la regresé. Y mejor me compré esta otra. Que se me hace muy bonita. Y pues en blanco y negro. También me gustó muchísimo. Porque como que no me convencía mucho el color. Y pues mejor la regresé. Y también me conseguí una vela. Allí en Home Goods. No sé si fue en Home Goods o Marshalls. Creo que fue en Home Goods. Una vela. Que miren qué bonita. Está bien bonita. ¿Qué dice? When night comes, witches fly. Y pues adentro es nada más en color blanco. Me gustó mucho el envase. Así me gustó. Que es como en este color cafecito. Y en todo en negro. Y esta salió a $6.99. Y bueno, también tengo unas cuantas pasas que me conseguí. Aparte de la de Spooky. Esta es la primera que dice Sanderson Museum of Witchcraft. Que es como de Hocus Pocus. Esta salió a $5.00. Y atrás dice Hocus Pocus. Es de Disney. Y esta la conseguí en TJ Maxx. Se me hizo muy bonita. A mí me encanta Hocus Pocus. Por si no se han dado cuenta. Me encanta esa película. Y también me conseguí esta otra de Jack. Esta la conseguí también ahí en TJ Maxx. Esta salió a $7.99. Y se me hace muy bonita también. Este, había una similar en Target creo. Pero yo no la conseguí. Y también ahí en TJ Maxx. En TJ Maxx tuve más suerte de conseguir a este. Tazas que se me hicieron muy bonitas para Halloween. Y fíjense que yo encontré más tazas bonitas. Que a mí me llamaba la atención de Halloween. Que para el tiempo de otoño. Como que sacaron más cosas de Halloween que para otoño. Soy la única. O también ustedes piensan lo mismo. Como que no sacaron mucha decoración para el otoño. Este año, no sé por qué. Me decía que yo miraba más cosas de Halloween que para otoño. Pero bueno. También me compré esta otra. Que dice Hey Boo. Y esta salió a $4. También la compré ahí en TJ Maxx. También los dos lados tienen lo mismo. Miren. Qué bonita. Y adentro es en color naranja. Y pues son las únicas tazas que me he comprado. Miento. Tengo dos más. Pero son de una tienda local. Ahorita se las voy a. Oh my goodness. Pensé que ya no había comprado. Pero no. Ahí abajo tengo otras dos. Ahorita se las voy a enseñar. Pero estas compritas las hice en Ross. Este Ross tenía cosas muy bonitas este año. También para la temporada de Halloween. Yo me conseguí estas servilletas. Que miren qué bonitas están. Dicen Trick or Treat. Son tres. Tiene unas en color negro. Y otra en color naranja. Que yo creo que nada más voy a usar esta. Para decorar la cocina. Y pues estas también para usarlas. Y también ahí en Ross me compré este cuadro. Que nada más dice Hocus Pocus. Y este salió a $6.99. Se me hizo muy bonito. Y la última cosita que me conseguí ahí en Ross. Fue este como candle holder. Para agarrar. Para detener una vela. Miren qué bonita está. Es como huesitos aquí abajo. Y pues es en color dorado. Este salió solamente a $4.00. Que se me hizo muy bien. Se me hizo muy muy lindo. Este nada más tenían uno. Por eso nada más agarré uno. Pero si fuera mirado más. Los fuera agarrado también. Porque $4.00 no está mal. Las siguientes cosas que les voy a compartir. Son de una tienda local. Que se llama Santa's Wrap. Aquí abajito les dejo el nombre. Porque algunas me ven que son de aquí local. Y pues ahí pueden darse una vueltecita amigas. Ahí también venden cosas de Halloween. De otoño. De Navidad. Ahorita ya está llena la tienda de cosas de Navidad. Y tiene muchas curiosidades súper lindas. Está un poquito más elevada. Pero me gusta ir porque te puedes encontrar piezas que no vas a ver en otros lugares. Y pues tiene cosas muy así como estilo cottage. Ay no. Esa tienda está muy bonita. Y pues lo primero que agarré ahí fue este cuadro. Este con unas brujitas. Se me hizo súper cute. Nada más salió a $3.50. Y también ahí en esta tienda me compré estas dos tacitas. Que son como tazas. Pero yo no las voy a usar porque son como frágiles de aquí donde se agarran. La primera dice Ick. Y la otra dice Boo. Y esta tiene como un bat atrás. Y esta es como una araña. Se me hicieron muy bonitas. Este. Pero como les digo nada más para decoración. No para tomar café ni nada. Porque siento que se van a quebrar muy fácilmente. Y pues estas salieron a $6.50. Y ahí también me consiguié este cuadro que nada más dice Boo to You. Súper lindo. Así como bien estilo vintage. Y este salió a $8.00. Me hizo muy muy bonito. Me gustó mucho este fantasmita. También me consiguié este otro fantasmita. Que nada más dice Trick or Treat. Y arriba tiene una calabacita. Está muy bonito. Se me hizo como. No están como muy espantosos o que les dé miedo a mis hijos. Y por eso como les digo compro piezas así. Que dicen Halloween. Pero no están como super scary. Muy muy bonito. Y esto salió a $10.00. Y esto fue lo último que tenía por compartir. Pensé que no había comprado muchas cosas. Pero lo último como que sí amigas. Pero sentía como que encontré como les digo más cosas de Halloween. Que cosas de otoño este año. Y siento como que compré más para Halloween. Pero bueno. Este ya no voy a comprar más. Este va a ser el único haul que les voy a hacer aquí en mi canal. De cosas de Halloween. Eso pienso yo. A lo mejor no. Pero yo creo que sí. Este si compro otra cosa ya en los videos de decoración. Pues les comparto. Pero sí amigas. Ojalá les haya gustado este video. Si les gustó. No se olviden de regalarme unas manitas para arriba. Si eres nueva. Te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas mis videos. Y pues si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.